Quiero invitarlos a que vayamos a revivir justamente la actividad que se desarrolló en el puerto de nuestra ciudad, ahí en el Muelle de las Papas, donde el Club Aguas Abiertas de Natación en nuestra comuna cumplió un nuevo año de vida. Y por ende, se hizo un encuentro justamente con distintos participantes que llegaron de distintos puntos de la provincia. ¿Quién estuvo allá? Fue Pablo Barrientos, así que vamos con su informe. Bueno, nos encontramos acá en el puerto de Castro con Miriam Iglesias para que nos cuente un poco de esta actividad del día de hoy, que vemos bastante gente. Miriam, cuéntanos un poco acerca de lo que va a ocurrir acá en el puerto de Castro. Hola, buenas tardes, bueno cortito, porque ya vamos a ir por Cambia Marea, así que nuestro club hoy día cumple un año de antigüedad, Tentenvilú Club, así que tenemos harta gente invitada. Ya estamos en la lancha, así que ya me están hablando rápido para que también por medio de la tele... Ah, sí, por favor, disculpen, disculpen. Para que nos vean por las redes sociales, este es un trabajo que ya venimos haciendo más de dos años, estamos muy contentos porque tenemos harta gente que ha venido de lejos, de Puerto Montt, de Temuco y todos ellos, así que agradecí, agradecí. No, mira, a la vuelta nos sigamos conversando. Ya, a la vuelta nos sigamos conversando. Ahí está Miriam Iglesias, se estoy contando acerca de este un año de aniversario que cumple el club Tentenvilú, y lo hacen de esta forma, con nados el día de hoy, cruzando lo que es, con distintos metros, que se va a correr el día de hoy, y ha llegado gente de toda la comuna, también del continente, a participar de esta hermosa jornada del día de hoy, acá en el puerto de Castro, con la gente que gusta también de este deporte, que es la natación en aguas abiertas. Bastante frío, pero está agradable también para hacer natación. Vamos a tratar de conversar también con gente que está acá, apostada en lo que es el puerto de Castro, para esta actividad de este nado en aguas abiertas, que realmente le tocó un día precioso para esta actividad, y compartir con esta gente que gusta de nadar en aguas abiertas. Es complicado, así que vamos a ir con la cámara de Claudio Miranda a tratar de tener otras notas con gente que está participando de esta actividad. Seguimos lo que es en el puerto de Castro, con esta actividad del club de natación Tentenvilú, que cumple un año de existencia, y lo está celebrando con esta actividad acá en el puerto de Castro. Juan Carlos Bravo, partícipe de esta actividad. Juan Carlos me imagino que contento. Le tocó un bonito día, y esto de las aguas abiertas que también es un desafío bastante importante. Sí, gracias. Igual nos tocó un lindo día, y feliz igual, porque ha llegado harta gente, y estamos cumpliendo un año, y aquí está la semilla que la mayoría de ellos entrené, hice clases polideportivos y aguas abiertas. Y siempre me ha gustado el deporte. Aparte soy atleta igual. Correcto, sí, ahí lo hemos visto. Sí, del 97, después me junté con el amigo Tito Águila, y ahí hicimos el grupo, y ahí feliz. Y ahí van saliendo semillas, tenemos hartas, en el club llega hartas mujeres, más que hombres, pero... Sí, y ahora para sacarlo del agua, incluso lo teníamos que... Yo lo tenía amarrado, porque a algunos le tenía temor al agua, así que... Pero ahí, trabajando, y hoy día feliz, porque ese trabajo que uno hizo, que se ve el fruto, que se ve el fruto, sí, y feliz. Y hoy día... Carlos, del atletismo a la natación, ¿hay un cambio importante en cuanto a la parte física? No, porque el físico ya estaba... Bueno, en general me gusta... Yo nado sin traje, en general me gusta el trote, porque todos los días troto, todos los días. Pero en general me gusta más el trote, pero igual me traigo al agua unos 20 minutos, 30. Yo sin traje duro 35 minutos, 35 y de ahí ya hay que salirse. Y puro nada, sí, nada de parar. Y ese es mi estilo. Bueno, éxito para el día de hoy. Éxito, gracias igual por ayudarme, gracias. Ahí está Juan Carlos Bravo, siento también de atleta, y también ahora participando en esto que es las aguas abiertas. Vamos a ir conversando por acá con las damas, siento que eran el real, gente conocida también. Hola, ¿tu nombre? Anita. Anita, ¿de acá de Castro? Sí, de Castro. Aprendí a nadar con el club Tentén Bilú, sí, no sabía ni siquiera flotar, y en el club me enseñaron a nadar mis compañeros, mi profesor, todos los niños. ¿Y qué tal es esta actividad del día de hoy, cómo la encuentras? Es bonita, porque no solo es competencia, sino que es algo familiar. Hay compañeros que hacen distancia de 4 kilómetros, 3 kilómetros más, grandes velocidades. Pero hoy día también las personas que hacemos menos, igual vamos a participar y es bonito. Eso es importante también. Acá conocía a la gente de la contabilidad. Y hoy día en esto de la natación también es importante. Y me decía ahí, Juan Carlos, que hay bastante más damas que varones. Sí, en el club somos como el 90% mujeres, 10% de hombres, pero igual, o sea, le ponemos todo el empeño posible. Eso es lo imposible, más que una competencia, yo creo que disfrutar de... Disfrutar, pasarlo bien, conocer a gente que hace lo mismo que uno, que le gusta lo mismo que uno, digamos. Y más que nada eso, disfrutar. Eso es importante, que le haya bien el día de hoy. Gracias, gracias. Vamos a seguir conversando por acá, gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿dónde? Bueno, yo estoy viviendo acá ahora en Chiloé, pero soy de Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo acá en Chiloé? Cuatro años y medio. Ah, ya casi una chilota. Casi, sí. ¿Y esto de la natación? Lo empecé a hacer gracias acá a mi amigo Arturo y Cecilia, porque la verdad que me saca el estrés, me hace bien para mí mismo en lo personal. Y bueno, es un desafío que a uno le arriesgaza, que tener que estar concentrado y estar a full. No sé, me encanta. No sé, como que me deja así anestesiada. Sí, mucho escuchado eso, lo que dices tú. Porque, bueno, cuesta con el frío meterse al agua, pero después ya... No, pero mira que yo soy súper friolenta, o sea, re friolenta. Pero este, me encanta, no sé, me encanta. Aunque salga entumida, pero no importa. Me encanta. A disfrutarlo. A disfrutar y aparte que me encanta acá en Chiloé, me encanta. Yo soy una chilota más. Listo, que estés bien. Gracias, muy amable. Vamos a seguir conversando también acá con gente, me agradece acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, podemos conversar con alguien por acá. Hola, ¿tu nombre? Richard Ballesteros. Richard, ¿de dónde? De Chonchi. ¿Chonchi? Bueno, me imagino que contento ya de la zona acá, pero una linda actividad el día de hoy que se realiza acá en el puerto. Sí, muy lindo. Ahora estamos compartiendo como club, club de aguas abiertas a Chiloé. Así que muy motivado y contento por la actividad de Tentén Bilú. Eso es importante, fíjate que todo dice más o menos acá en Chiloé. No practicaba mucho la natación, teniendo mar por todos lados, pero ha crecido bastante esto la natación. Sí, la natación va en buen avance. Sí, va llamando harto la atención. Y eso es bueno que vaya creciendo. Es un deporte que hace años no se practicaba de la misma manera que el día de hoy. Sí, como te digo, estábamos al debe. Exacto. Bueno, que se vaya bien. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando por acá. Hola, ¿cuál está tu nombre? Javiera. Javiera, ¿de dónde? De Tentén. Ah, ya se quita acá al lado. Pero me imagino que contento con esta actividad también para toda la gente que gusta esto de las aguas abiertas. Sí, súper contento, sobre todo considerando que hay muchas más mujeres participando. Eso es verdad, nos decías Martante que hay un número más de mujeres que de varones, que es raro. Sí, eso es raro, sí. Así que eso es lo que me tiene más motivada y contenta, que sigamos creciendo como grupo de mujeres empoderadas. Eso es lo importante, que te haya bastante bien el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando por acá. Hola, ¿cómo está su nombre? Ingrid. ¿Ingrid dónde? De Achao. De Achao. También del Club de Aguas Abiertas de Chiloé. Pero me imagino que contenta con esta actividad que se realiza, sobre todo para ustedes que les gusta esto de la natación. Sí, feliz. Yo amo el mar, así que compartir con los chicos acá, excelente. Un saludo a Tentenbilú, igual que cumple en su primer año. Así que agradecida y nos encanta el día que nos tocó hoy día. Eso es lo importante, así que hay que disfrutar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Así que mucha gente acá llegando. Hola, ¿cómo está tu nombre? Hola, Constanza. ¿De dónde, Constanza? De la octava región. ¿De la octava región qué parte? Los Ángeles, Concepción. Los Ángeles, Concepción. ¿Y viniste a esta actividad o ya estabas por acá? No, estoy hace un tiempo acá, pero esta es mi segunda experiencia en aguas abiertas. ¿Y qué tal te han parecido estas aguas acá en Chiloé? Que, bueno, son frioletas, pero dices que gustan mucho. Me gusta mucho. Al menos mi primera experiencia fue en Quinchet, así que me estoy acostumbrando a estas agilidades aguas. Y me imagino que contenta con estas actividades que se están haciendo a menú ahora con esto de la natación acá en Chiloé. Sí, contenta con la organización y el apoyo de las autoridades también, que nos brindan seguridad a los nadadores. Correcto. Bueno, que te haya bastante. Gracias. Bueno, ahí con la cámara de Claudio Miranda, ¿cierto? Con lo que es acá la bahía del puerto de Castro, nos estamos despidiendo con esta nota. De este campeonato, un año de vida del club Tentén Bilú, ¿cierto? Que acá, bueno, se está vendiendo ahí, ¿cierto? Para que está la gente de Tentén Bilú, del club, ¿cierto? Que está entregando ahí, me mejor, alguna información. Pero desde acá, ¿cierto? Del puerto de Castro, con esta linda actividad de un año de vida que cumple el club Tentén Bilú. Así que este lado, aguas abiertas acá, dentro de nuestros lindos paisajes de nuestra comuna de Castro. Bien, ahí teníamos entonces el reporte de nuestro colega Pablo Barrientos, desde el puerto de nuestra ciudad. Una actividad que pudimos apreciar el día sábado. Así que nuevamente felicitar al club de natación Aguas Abiertas, que cumplió su primer año. Así que un abrazo cordial para su directiva, quienes forman parte.